Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista. Ya le contábamos al inicio, hoy damos la bienvenida a Elisa Arevalo, adjunta de Derechos de la Mujer de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a hablar con ella respecto a los resultados de una encuesta que midió los impactos psicosociales de la violencia de género en las mujeres y su entorno. Procuradora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. En un tema preocupante, estos resultados, ya vamos a hablar un poco de estos resultados que ha obtenido la PDDH con esta encuesta que revela una situación bastante crítica respecto a este tema. Antes de hablar, y quizás para ponernos en contexto, procuradora, hablemos sobre cómo entender la violencia de género y cómo relacionarla con estos impactos psicosociales también que se dan en torno a ella. Sí, hablamos de que uno de los compromisos estatales es erradicar la violencia de género a nivel de país, ¿verdad? Porque esta situación de considerarnos subordinadas e inferiores a las mujeres y que esto constituye un estereotipo que lo estamos viendo, manifestando en imágenes o violencia simbólica y en las caracterizaciones que hacen de nosotras las mujeres, pues no permite que nosotras como mujeres accedamos a nuestros derechos y generemos un proyecto de vida respetuoso de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, la violencia de género es un compromiso de país que debe de erradicarlo, buscando mediante la educación y también erradicarlo mediante la investigación de todo acto de violencia, ¿verdad? Enmarcado en los siete tipos de violencia de la ley. Hablemos entonces sobre esta encuesta. Cuéntanos un poco los objetivos, el perfil de quienes participaron y también empecemos a hablar de los resultados porque, viendo el documento, se midió en dos ámbitos, los tipos de violencia. Sí, como institución nos surgió, ¿verdad?, la necesidad de elaborar ese tipo de encuesta en razón de que una iniciativa Spotlight, cuando nos la presentaron, estaban manifestando de cómo cuantificar la inversión que se hace en atención psicológica para las mujeres víctimas de violencia. Entonces, nosotras pensamos, bueno, verifiquemos entonces o saquemos a la luz cuáles son los impactos, cuáles son las consecuencias o las somatizaciones de los diversos tipos de violencia. Y en nuestras usuarias, que ya tienen un proceso de acompañamiento, no solo de la institución de derechos humanos que proporciona una atención psicológica en emergencia, sino que también de otras instituciones del Estado como ISDEMO, verificar con ellas, mediante un foro público que se hizo, de cómo ellas se visualizan en estos siete tipos de violencias, cómo los identifican y efectivamente del muestreo que tomamos, que fue bajo una metodología cuantificable y cualificable, ¿verdad?, cualificable sobre todo porque fue dirigida hacia la población que nos acompañaba este 3 de diciembre del 2019 en un foro que realizamos al respecto y que eran nuestras personas usuarias y personas o funcionarias públicas que trabajan, ¿verdad?, en la temática, así como organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esta encuesta se realizó con el objeto de visibilizar los efectos psicosociales de la violencia de género en las mujeres y su entorno para contribuir sobre todo al desarrollo de políticas públicas que garanticen una atención efectiva a la problemática porque reconocemos de que, no obstante, tenemos una legislación especializada, nos falta bastante en invertir en profesionales en psicología para que puedan dar realmente una atención y evitar así que la víctima de violencia no pueda continuar con su proyecto de vida porque la idea es no solo que se reconozca como sujetada de derechos y que interponga una denuncia y que acceda a justicia, sino que posterior a ello desarrolle un proyecto de vida que le permita alcanzar toda la plena, ¿verdad?, situación de vida para ella. Hablamos sobre resultados, juradora, de esta encuesta. Sí, nosotros en el ámbito privado, pues, arrojamos tres tipos de resultados que fueron como los efectos. El primer impacto, demostramos de que lo que mayor se daba en un 38% fuera la violencia psicológica y emocional. Es la que mayor reconocía en ellas que se daba en situación privada, en su vida personal, ¿verdad? Que lejos está de decir que, aunque la violencia se dé en un ámbito privado, no es privada. La violencia es algo que nos encara a todos nosotros como ciudadanos y al Estado en sí mismo, porque el Estado debe de prevenir que se dé todo tipo de violencia para garantizar derechos de las mujeres. La segunda que identifican es la violencia física y, en un tercer lugar, identifican la violencia sexual en el ámbito privado. Si ven, nos llama la atención que la violencia sexual se vea hasta en un tercer nivel, a diferencia en el ámbito público, que se le da una mayor preponderancia. Nosotros consideramos de que se le está dando otra preponderancia a nivel público, porque es más entendible que dentro de los estereotipos de género está que, como mujeres, debemos acceder a todas las necesidades o requisitos sexuales que tenga nuestra pareja. En cambio, por lo tanto, lo consideramos que es una obligación y que no se está generando violencia, que me estén obligando a sostener una relación sexual. No se reconoce así. En el ámbito público ya lo ven diferente porque ya están viendo que cualquier silbido, tocamiento, agresión, proposición y otros es una violencia sexual que no es tolerable en el ámbito público. Pero en ambos, privado y público, sí la principal es la violencia psicológica y emocional. Entonces, eso es evidente, ¿verdad? Nosotros lo vemos, pero lo queríamos confirmar. También le marcan en el ámbito público, con una preponderancia alta, lo que es la violencia simbólica. Nosotros también identificábamos que esto no solo demostraba que estábamos ya empoderadas como mujeres en alguna medida, ¿verdad? Porque ya logramos identificar cuándo esas imágenes que aún persisten, por las cuales estamos luchando como institución de derechos humanos, unidas a otras organizaciones, de evitar que los medios de comunicación, los medios de prensa libre y otros sigan utilizando la subordinación e inferiorización de las mujeres como un estereotipo denigrante, violento, que nos agrede y nos limita a ejercer nuestros derechos. Hay también, aunque en menor, digamos, porcentaje, pero no menos preocupante, hablando de este ámbito privado y según los resultados de la encuesta procuradora, mujeres que también dijeron haber sido víctimas de intentos de feminicidio. Hablemos también de este dato porque esta es una situación que, si bien en el país los datos y los registros son preocupantes, digamos, el reconocer todavía o denunciar este tipo de hechos todavía no es parte de una cultura, digamos, por parte de las mujeres. Sí, nosotras como institución llevamos un monitoreo mediático que, claro, no es el observatorio de Hormusa, ¿verdad?, ni el observatorio que tiene que llevar la Digestic por obligación de ley, pero sí es un observatorio mediático que nos permite activarnos de forma oficiosa. A la fecha nosotros hemos contabilizado tres feminicidios tentados, 11 feminicidios consumados y un suicidio feminicida, ¿verdad? Entonces, cuando las usuarias nos dicen intentos de feminicidio, también ahí se esconde un poco el tema de considerar que fue un intento, ¿verdad? Es decir, que los golpes llegaron a tal grado de que mi pareja está tratando, ¿verdad?, de acabar con mi vida. Y esto, el resultado segundo es que me desvalorizo como mujer ante esta situación porque hay una relación de poder fuerte que él se siente en la superioridad de hacer conmigo lo que sea, no solo ya violencia psicológica, violencia física, sino en mantenerme en esa constante inseguridad hacia mi vida que luego se deviene un intento suicida, ¿verdad?, suicidio feminicidio. Y esa la idea es eliminarlo, ¿verdad?, erradicarlo. Háblenos también, porque esos datos, digamos, son parte del análisis y resultados del ámbito privado que usted decía. Bueno, la violencia puede reconocerse así, pero tiene un impacto en la vida de las mujeres y en general en su entorno. Los resultados de este análisis, pero ya en el ámbito público. Sí, en el ámbito público, verificándolo en cómo, qué es lo que encontramos con mayor grado, ¿verdad? Encontramos nosotros principalmente la violencia psicológica emocional, la segunda es la violencia simbólica, la tercera fue la sexual, la cuarta es la económica, y todo esto en el ámbito público le niega a la mujer las posibilidades de acceder o de intentar salir, pues, del lado privado, del lado doméstico, puesto que el lado público, ¿verdad?, que sería el ejercicio de sus derechos políticos, ¿verdad?, lo vemos con la violencia política, ¿verdad?, y el ejercicio de sus demás derechos, el empoderamiento de la mujer se ve limitado porque está en una situación de riesgo permanente hacia afuera, de que es un objeto de, le llaman idealización, el hecho de que ella tiene que tener dos tipos de comportamiento, el envilecimiento de la víctima, en este caso de la mujer, que se considera que todo lo que a ella se dedica es la que lo pone en riesgo, es decir, que si está en su casa haciendo ejercicios de cuidado, ¿verdad?, y de maternidad, no es una mujer que esté envilecida porque no está haciendo nada que sea contrario a lo que se espera en estereotipos de mujer, pero si ya no hace nada de eso, sino que va a lo público a trabajar, no desea ser madre, ejerce un trabajo que aparentemente, según la naturalización, no es como mujer, esa deificación, ¿verdad?, de lo que es una mujer moralmente aceptable, religiosamente aceptable, y otros, la ponen en una situación de protección, entonces hacemos una diferencia entre las mujeres de acuerdo a la imagen que proyecta, entonces significa que si está en un mundo, en una sociedad violenta, que no le permite desarrollarse, al igual que los hombres, porque no se les permite hacer cierto tipo de trabajo, vestirse de cierta forma, salir a ciertas horas de la noche, estudiar ciertas carreras, elegir ser o no ser madre, elegir ser o no esposa, elegir ser, adoptar o no adoptar un apellido, no tiene un proyecto de vida libre, no está en libertad, no ejerce sus derechos de forma libre, por lo tanto, se reduce, se limita y se minimiza a la mujer, a diferencia de los hombres. ¿Cómo en este contexto tan complejo de todas estas violencias, procuradora, cómo identificar esas diferentes formas que ya establece la ley, tomando en cuenta esto que usted dice, que la violencia está tan normalizada y que quizás esas pequeñas expresiones no se reconocen como tal por parte no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en general? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo poder identificarlas? Sí, primero, ¿verdad? La educación es completamente fundamental, ¿verdad? La educación, porque solo cuando yo conozco que tengo derechos a y que yo no soy subordinada ni inferior a ningún hombre, sino que estoy en igualdad de condiciones, porque no se trata de una guerra. No queremos nosotros estar superiores a los hombres como mujeres, solamente queremos estar en igualdad de condiciones y en libertad y con la seguridad de poder hacer lo que querramos en nuestros proyectos de vida. Entonces, aquí no cabe ninguna norma moral o norma religiosa de estar sometida a algo o que alguien es cabeza del hogar, ¿verdad? La idea es que nosotras podamos ejercer nuestro derecho con total libertad y que no sea cuestionada nuestra vida privada, me refiero a nuestro estilo de vida en sí, ¿verdad? Para que podamos acceder. Entonces, identificar que alguien no tiene por qué revisarme el teléfono, no tiene por qué exigirme cierta vestimenta, cierto maquillaje, cierta forma de comportarme para que yo tenga dignidad y para que sea respetada. Las personas no perdemos la dignidad por cómo nos vistamos o por cómo actuemos. Entonces, debemos hacernos respetar y hacernos respetar no quiere decir que lo clásico que se dice, ¿verdad? Que ella no se da a respetar, sino que me refiero es ante una intención de controlarnos, subordinarnos, inferiorizarnos, quitarnos nuestra libertad para acceder a un empleo, economía y lo otro, debemos de decir no, no, y unirnos con las demás mujeres y la ciudadanía, de no creer que es algo de lo privado y que no debemos de meternos, sino que defender el derecho de las niñas y las mujeres a que en libertad establezcamos nuestro proyecto de vida. Hay algunos casos, Procuradora, hablando en términos de la reacción y de cómo la sociedad también está viendo este tema o los temas relacionados a violencia contra las mujeres. Las cifras de feminicidios en los últimos años han sido altas. Sí. Sin embargo, no todos llegan a procesos de judicialización y de una condena para el agresor. Sin embargo, no ha habido algunos casos como emblemáticos, por ejemplo, la reciente condena al feminicida de la periodista Carla Turcios. Hay un caso que en estos días pues ha salido contra un presentador de televisión acusado de maltratar, de agredir a su esposa. Sí. ¿Cómo la sociedad también debe actuar en estos casos? Usted ya decía, bueno, es que hay algunos prejuicios de que debe ser una mujer con estas, con estas otras características, pero cómo también actuar frente a esto y si cree que hay algún avance respecto a cómo se están viendo las violencias contra las mujeres. Sí, mire, es una oportunidad fuerte. Las redes sociales y los medios de comunicación, es una oportunidad para evidenciar, visibilizar que existe este tipo de violencia. Otra oportunidad que tenemos también es demostrarnos horarias o solidarios de aquella víctima que decida iniciar la ruta crítica de la denuncia, porque es vergonzoso estar leyendo de que estamos criticando a una persona que decide poner una denuncia y estamos, lo que decíamos, que es complicado el término, pero teificación y envilecimiento de la víctima, es decir, determinar que la víctima tiene una conducta negativa o positiva para darle credibilidad a lo que está diciendo o para darle valor a lo que está diciendo, es también violencia, ¿verdad? La idea es que ante el aviso y ante el dicho, la sociedad debe de actuar y defender en todo momento a la víctima, así la víctima se retractara. Porque si la víctima se retracta, no es porque no pasó el hecho, son otras situaciones y no es porque no tenga la capacidad de entender esas otras situaciones, sino que el círculo de la violencia, el continuo de la violencia, a veces no nos permite en ese momento, pero en el camino, en el transcurso, la idea es que nos mantengamos firmes, ¿verdad?, en denunciar los hechos de violencia. Entonces, nosotras sí vemos que la visibilización ha beneficiado bastante a la erradicación en alguna medida de la violencia. Ya en temas de judicialización, sí es lamentable que estemos manejando cifras de un 6%, ¿verdad?, de casos que se judicializan. Por eso también mediatizarlos no es tan malo, siempre y cuando se haga con un fin positivo, ¿verdad?, porque la mediatización obliga a nosotros, ¿verdad?, a las operadoras de justicia, de que hagamos una investigación con los dos fines máximos, ¿verdad?, que es principalmente esclarecer la verdad. Tenemos nosotros que subrayar que existió esa violencia. Y la segunda, pues, acceder a la justicia, ya sea para la víctima primaria o la secundaria, que sería su familia. Esto garantiza un estado de derecho y cumple, ¿verdad?, los instrumentos internacionales en la materia de violencia. ¿Cómo pueden aportar los medios de comunicación a erradicar la violencia o por lo menos a evidenciar que esto no es normal y que debería desaparecer de nuestra sociedad? En nuestro país no se ha dado, digamos, todavía casos tan irresponsables como los que han sucedido en México, por ejemplo. Sí, el caso de Ingrid. Donde, exacto, se filtraron las imágenes de esta chica que fue víctima de feminicidio y se difundieron. Sin embargo, el crear opiniones o crear imaginarios respecto a este tema pasa mucho por la responsabilidad de los medios. Entonces, ¿cómo aportar para que esto vaya reduciéndose? Sí, el ISDEMU tiene muy buena oferta, muy buena oferta de cursos para que nosotras podamos identificar machismo, igualdad, discriminación, violencia, leyes especiales. Pero, en razón de un diagnóstico que realizamos como institución allá hace dos años, sí salió un convenio, ¿verdad?, con la Asociación de Periodistas de El Salvador e ISDEMU para tratar, pues, de capacitar y formar a los dueños de los medios de comunicación. Y, sobre todo, quizás, lo que queremos nosotros ingresar es que no deben solo considerarse al funcionario público como el que deben de capacitar, sino que esto debe de ampliarse a los medios de información, medios de comunicación, porque son quienes nos están educando. Y llega, pues, esta radio comunitaria, llega a todos los espacios rurales, urbanos, y esta educación empodera, empodera. Por lo tanto, la responsabilidad que ellos tienen es fuerte, pero también su aporte es paliosísimo. Entonces, la idea es que quien ejerza periodismo lo ejerza en respeto de los derechos humanos. Debemos de autoformarnos y, sobre todo, mediante la Política Nacional de la Mujer, y debemos tener obligación de realizar ese tipo de formación, también verificar y hacer un control de la asignación de radios, porque también el tema de asignación de frecuencias o de radios debe de responder a proyectos sociales que sean respetuosos de los derechos humanos, que generen la creación de nuevas masculinidades respetuosas de los derechos humanos, que promuevan la igualdad de género. Entonces, son a estas organizaciones, instituciones, personas, a las que deben de asignarse de frecuencias, y aquellas que lo incumplieran deberían de eliminarse. Procuradora, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Sin duda, decíamos al inicio un tema al que hay que ponerle mucha atención y plantearnos como sociedad, como Estado, pues una mirada crítica y un análisis crítico de esta situación, que si bien afecta directamente, o nos afecta a las mujeres, también tiene impacto para la vida de la sociedad. Así que muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. La Entrevista,